En la costa oeste de Australia, bañada por el Océano Índico, nos encontramos a la ciudad de Perth, con alrededor de 2 millones de habitantes. El Perth Glory, es el club profesional de la ciudad australiana de Perth. Compite actualmente en la Aleague australiana, bajo licencia de la Federación de Fútbol de Australia 1. Fue fundado en 1995. El Perth Glory es uno de los tres clubes de la Aleague, que sobrevivieron de la ahora difunta National Soccer League. El Glory entró en la Aleague en la temporada de estreno 2005-2006, ocho años después de la formación del club en 1995. Perth ganó tres premierships de liga y dos campeonatos en la NSL. El morado, blanco y naranja son los colores tradicionales del club. El club juega en el NIB Stadium, antellamado Perzoval, con una capacidad para 20.500 espectadores sentados. Tiene un equipo juvenil que compite en la Liga Nacional de la Juvenil y un equipo femenino que compite en la WLague. Tanto el equipo de jóvenes como el de mujeres juegan en varios lugares de Perth, la mayoría en Asifield Reserve y NIB Stadium. Desde la fundación de la National Soccer League, la ciudad de Perth quería contar con un equipo de fútbol, pero problemas logísticos por la lejanía de la ciudad con el este del país, donde se concentran la mayoría de clubes, no le permiten optar a una plaza. El estado de Australia Occidental no contaría con presencia en una liga hasta 1994, cuando un grupo de empresarios fundó ese año el Perth Kangaroo's. Dicho equipo debutó en la Liga de Singapur, y en su año de estreno consiguió ganar el campeonato. Pero a pesar de contar con éxitos deportivos, económicamente la institución acabó en la quiebra y el equipo terminó desapareciendo. El Perth Glory actual nace en 1995. Su debut en la NSL se produce en la temporada 1996-97, con la intención de conseguir interés no solo de Perth, sino de todo el estado al que representaba. En sus primeras temporadas el equipo terminó en la mitad de la tabla, y poco a poco comenzó a crecer. En 1998 el equipo da un salto de calidad con la llegada al banquillo de Bernstein, antiguo técnico de Alemania Oriental. Ese año el equipo consigue clasificarse para la fase final del campeonato, y atrae a varios aficionados, y en la campaña 1999-2000 llega a la final, la cual pierde ante Boyongon Wolves tras irla ganando 3-0 al descanso. En 2001-2002, el Perth Glory mejora su juego y termina llegando a la final que pierde ante el Sydney Olympic. Manteniendo un bloque similar, el equipo vuelve a llegar a la gran final del campeonato de 2003, y termina obteniendo su primera liga tras vencer a sus anteriores verdugos el año anterior, los Olympic. El club consiguió revalidar el título en el 2004 al vencer a Paramata Power. Cuando la Federación de Fútbol de Australia decide eliminar la National Soccer League para crear un nuevo campeonato conocido como Aleague, decide contar con Perth Glory como una de las pocas franquicias de la NSL que pasarían al recién creado torneo. Entre las razones estaba ser el reciente campeón, su situación financiera, y la necesidad de contar con una franquicia en las ciudades más pobladas del país. Perth debutó en liga con problemas de carácter interno que provocaron que el equipo no se clasificara para la fase final, algo que no ocurría desde 1998. Hasta la fecha, el Glory nunca ha logrado ganarla a Liegue, y mayormente solía acabar las temporadas en posiciones discretas. Sin embargo, han sido subcampeón de la Aliegue una vez en 2012, al perder la final contra los Brisbane Road. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.